Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas, vamos a hacer un unboxing de lo que le acaba de llegar a Pau Fernández, él no lo quiere decir porque le da corte estar delante de la cámara, así que lo hago yo. Le han llegado unas cuantas cosillas, empezamos por un Sigma 70-200 2.8 estabilizado. He escuchado cosas muy, muy, muy buenas. Vamos a echar un vistazo a lo que hay en la caja. Sí, sí que se abre. Vale, tenemos, sé que no, sé que no os interesa esto, vamos a seguir adelante. Siguiente paso, todavía no tenemos nada útil, tampoco. Wow, una funda y una caja. Vamos a empezar por la caja pequeña. Una caja pequeña con un... Parasol. ¿Qué es esto? Ah, será un conversor de rosca de filtro. Eso, exacto, es un conversor de rosca de filtro. Vale, una caja solo para esto. Bien. Y aquí tenemos para la funda, que luego vamos a ver, para ponértela en el... Así. Viene con una funda enorme. Vale, da miedo. Pero, es porque está muy bien protegido. Pesa como si fuera algo caro. ¿Cuánto ha costado, Pao? 1,100. 1,100 euros, euros. La verdad es que pesa como 1,100 euros en billetes de 50. No, más. Mucho más. En billetes de 5. O en monedas. Pesa mucho, la verdad. Por fuera, eso parece que es plástico. Pero realmente pesa como metal. Es bonito. ¿Qué más hay? Ahora sí que hay un parasol, que es bastante diferente. Esto sí que es parasol. Y cuando se lo ponemos... Así queda. Es muy suave todo y especialmente el enfoque va súper suave. Miren, enfoque. Desde 1,4 hasta 20 metros. Enfoque manual. Me encanta. Me encanta la sensación. De hecho, yo creo que me gusta más que el de Canon. Cosa rara. Vale, abajo tiene esto que se le puede quitar. Pero es súper útil cuando usamos un monopié o un trípode. Entonces, en vez de montar la cámara, montamos el objetivo por él. Entonces, en vez de montar... Y... lo montamos así. Y lo ponemos... Bueno, de hecho, esto al estar un poco flojo, podemos cambiar de horizontal girando la cámara a vertical sin problema. Sin quitar esto del trípode o del monopié. La funda es mucho mejor protegida que las fundas de Canon. Lo que es sorprendente... ¿Qué significa esto? ¿Que piensan más que los de Canon? ¿O que el producto es más frágil? No creo que sea frágil, porque realmente tiene muy buena pinta. De verdad, es uno de los objetivos más rígidos que he tocado en mi vida. Me encanta. Tengo muchas ganas de probarlo. ¿Lo probamos algún día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy rápidamente os voy a compartir mi opinión después de haber probado este objetivo en una boda Lo voy a comparar y lo comparo en mi mente más que nada con otros dos objetivos El 70-200-2.8 de Canon sin estabilizar cuyo precio es muy parecido al de Sigma y el 70-200 de Canon estabilizado Bueno, yo creo que este objetivo queda entre los dos y os voy a decir por qué Me impresiona el hecho de que es tan nítido, el enfoque es súper rápido y su precio es casi igual que el de Canon sin estabilizar Ahora, el estabilizador que tiene me ha decepcionado un pelín porque no es tan bueno como el de Canon Pero oye, cuesta menos que la mitad del Canon estabilizado Por lo cual, como conclusión, mi opinión es la siguiente Yo me compraría este objetivo No es mío, se lo ha comprado Pau con otros fines Pero yo pude probarlo en una boda y me ha encantado Ahora, si tengo mucho dinero de sobra, tal vez sí que me compraría el Canon 70-200-2.8 estabilizado Pero teniendo en cuenta que este cuesta menos que la mitad, tal vez sería por este Espero que este video haya podido ayudaros chicos Espero vuestros comentarios, preguntas, valoraciones de me gusta, no me gusta Y espero que compartáis este video para que más gente pueda verlo y conocer cómo va el Sigma 70-200-2.8 estabilizado Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima Chao